En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le comentaba a nuestro querido Padre José, rector del seminario, no te cambié el nombre, ¿no? Nuestro querido Padre José le comentaba que si Dios permite, no falta ya mucho tiempo para que este servidor pueda celebrar sus 25 años de vida sacerdotal. Ya estoy a unos meses, si Dios me los concede. Y cuando uno lleva este tiempo de servicio en el ministerio, créanme que ha visto muchas parejas. Y cada pareja y cada familia es como una barquita. Y uno ha visto partir a muchas barcas que han salido del puerto. Como sacerdotes, siempre queremos que todas las barcas lleguen a su lugar. Especialmente cuando celebramos, cuando presenciamos a nombre de Dios, la unión entre el hombre y la mujer. Llenos de ternura, los sacerdotes siempre queremos algo. Que sean felices, que se entiendan, que puedan formar equipo, que su casa sea un lugar lleno de luz, de alegría y de amor. Pero en 25 años, de todo, de todo se ha visto. Muchas de esas barcas siguen avanzando y van avanzando bien. Seguramente han pasado por duras tormentas. Seguramente han pasado por graves dificultades. Porque no se va por el mar de esta vida. No se va sin dificultades. Siempre las hay. Pero así como algunos, parece que van superando, es triste también ver que algunas de esas barcas han naufragado. Incluso cerca del corazón de uno. En mi propia familia, personas muy cercanas, he tenido que ver como esa barca lamentablemente no podía seguir adelante. ¿Y qué es lo que entonces les puedo ofrecer en este momento? Tómenlo como la experiencia, la palabra de un amigo. Hay distintas personas aquí. Hay solteros que miran con nostalgia a los casados. Hay casados que miran con nostalgia a los solteros. Hay célibes felices en su opción por el Señor. Señor, hay muchachos, hay jovencitas. Pues yo quisiera que estas palabras fueran en primer lugar para nuestros jóvenes. En primer lugar para ellos. Es posible que los que ya van avanzando en esa ruta, ya la barca va recorriendo, es posible que algunos puedan tomar de estas palabras y puedan recuperar tesoros de su vida de pareja y de su vida de familia. Eso me alegraría mucho. Pero, será por la edad en la que me encuentro hay dentro de mí una especie de obsesión por formar, por cuidar, por brindar una luz a nuestros jóvenes. Porque ahí está el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país. Por eso, las siguientes reflexiones sobre la felicidad en la pareja y en la familia tienen como destinatarios propios a los jóvenes que seguramente han pensado o están pensando en formar sus hogares. a ellos sobre todo quiero dirigir estas palabras. Y vamos a empezar por tres pensamientos bien conocidos no tengo yo pretensiones de originalidad. Tres pensamientos bien conocidos sobre la felicidad. El primero es este. La felicidad no es una meta sino una manera de viajar. Creo que es una idea sabia y creo que es un buen punto de partida. Repito, porque habrá quien quiera tomar apuntes como ya veo, por ejemplo, a aquella dama la felicidad no es una meta es una manera de viajar. Y eso significa que las personas que le ponen una fecha o un lugar a su felicidad son las personas que más difícilmente son felices. Yo voy a ser feliz cuando tenga una casa de medio millón de dólares y resulta que tal vez llega a esa casa o tal vez no llega nunca. Y cuando se tiene la casa no se tiene la felicidad que yo esperaba encontrar con esa casa. Cuando yo sea el gerente general de la empresa de la empresa seré feliz no funciona. Ni siquiera funciona dentro de la iglesia tampoco funciona dentro de la iglesia. Quizás algún seminarista puede pensar el día que me ordene sacerdote ese día sabré que nací para ser obispo. no funciona ¿sabes por qué no funciona? Porque resulta que el ser humano está hecho para crecer está hecho para avanzar y en el momento en el que tú le pones una fecha y le pones un lugar a tu felicidad en el fondo estás batallando contra el anhelo más grande de tu corazón. Por eso la felicidad no es tanto una meta sino una manera de viajar. Segundo pensamiento en la vida lo más importante no es lo que a ti te sucede sino cómo reaccionas tú frente a lo que te sucede. en estos años de sacerdocio he podido encontrar personas a las que les han pasado cosas muy duras a veces durante tiempos muy prolongados y son personas llenas de serenidad y llenas de alegría. Mientras tanto hay otras personas que se imaginaban que todo tenía que funcionarles perfectamente y apenas algo se sale del plan que ellos tenían en su cabeza se llenan de confusión se llenan de amargura y pronto se llenan de derrota. La vida no es lo que a ti te sucede la vida es lo que tú haces con lo que a ti te sucede porque a todos nos llegan días bellos o días feos a todos nos llegan oportunidades magníficas o tal vez tristezas inesperadas lo importante es la reacción aquel gran matemático y físico británico Isaac Newton habló de la ley de acción y reacción pero está demostrado que para el ser humano lo más importante no es lo que actúa sobre mí sino cómo reacciono yo hay estudios muy interesantes estudios históricos sobre aquellas personas que consideramos grandes solo quiero recordar brevemente dos ejemplos nadie duda de la grandeza de un Abraham Lincoln por ejemplo pero si tú miras la biografía de Abraham Lincoln era una sucesión de derrotas y derrotas y derrotas lo que hizo de Abraham Lincoln ese gran ejemplo no solamente para los Estados Unidos sino para todo país que busque crecer unido con lo mejor de sus valores lo que hizo de Abraham Lincoln ese que él fue no fue lo que le sucedió a él fue su manera de asimilar aprender y aprovechar lo bueno y lo malo ese es el segundo pensamiento primer pensamiento ¿cuál era? ¿cuál era el primer pensamiento? para ver si sí o si me caigo ¿cuál era el primero? la felicidad la felicidad no es una meta sino la manera la manera de viajar gracias a Dios aquí esta mesa me ha reconciliado ya muy bien la felicidad no es una meta es una manera de viajar segundo la vida no es lo que a ti te sucede es lo que tú haces con lo que a ti te sucede tercero ah tenemos una gran ventaja los que estamos hoy aquí somos creyentes tenemos fe en Dios por eso le puedo soltar la tercera frase tomada de un gran santo de nuestra iglesia católica San Agustín de Hipona Obispo ¿qué nos enseña San Agustín? hay una frase muy bella que él tiene en su libro más conocido Confesiones nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti esas son las tres frases que nos sirven hoy la felicidad no es una meta es una manera de viajar la vida no es lo que te sucede no esperes el gran golpe de suerte la vida es como reaccionas tú con lo que te sucede y tercero la frase de San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestra vida nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti ¿por qué es tan importante la frase de San Agustín? porque nos recuerda un dato que es muy importante de nuestra fe el único que llena el corazón humano es Dios entonces si un joven busca a esa mujer que le va a llenar los días y las noches lo mejor de sus deseos aspiraciones y planes está buscando una diosa las diosas no existen existe Dios el único que llena el corazón está mal que ese muchacho busque su enamorada su novia su esposa no está mal pero si vas a buscar pareja porque ese es tu camino esa es tu vocación busca esposa no busques diosa si eres mujer busca a tu esposo no busques un Dios Dios hay uno solo bueno entonces terminemos esta introducción la introducción eran las tres frases por última vez se las repito para que le queden bien guardadas la felicidad no es una meta es una manera de viajar segunda la vida no es lo que a ti te sucede es lo que tú haces con lo que te sucede y tercera nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansa en ti ahí termina la introducción con las tres frases ahora pasamos propiamente al tema de pareja y de familia y el que nos sirve de puente es San Agustín San Agustín nos dice que cada hombre y cada mujer debe buscar su plenitud en Dios buscar la plenitud en Dios que significa significa que el día mismo en el que se estén casando ese hombre ese muchacho debe tener claro me estoy casando con un ser humano con una mujer que tiene cualidades seguro que las tiene que tiene defectos seguro que los tiene me estoy casando con una mujer y ella dirá me estoy casando con un hombre no me estoy casando con la perfección me estoy casando con alguien imperfecto y en camino que hermosa lección es me estoy casando con alguien imperfecto y en camino eso que quiere decir que esa mujer es un ser hermoso que ha llegado a tu historia pero esa mujer es imperfecta y está en camino y precisamente el matrimonio es para que tú ayudes a que ella avance hacia su propia perfección para que ella siga su camino y lo mismo ese hombre esta dimensión de camino esta dimensión de historia que van a escribir juntos es la clave principal para ser verdaderamente pareja porque lo contrario que es lo contrario es pensar que ella debe entenderme ella debe comprenderme él tiene que adivinarme él ya debería saber él tendría que haber aprendido ella debería mientras la cabeza de ese hombre está con que ella debería y la cabecita de ella está con que él ya tendría que están preparando su desastre están preparando el naufragio de ese bote sedes en camino que tienen en primer lugar al único al único el único que puede llenar tu corazón es Dios el único el único que puede llenar tu corazón mujer es Dios el único cuando tomamos eso en serio nos descubrimos en camino y esa es una clave fundamental para la felicidad de la pareja a partir de este momento deseo compartirles cinco cinco advertencias seguimos con la metáfora de los botes que van por el mar navegar es peligroso hay muchos peligros en el mar hay peligros las aguas son oscuras y a veces no se ven los bancos de arena si el barco no sabe donde está el banco de arena puede encallar y se acabó el viaje hay un peligro hay zonas de terribles tormentas hay zonas de aguas envenenadas por las algas hay zonas de tiburones entonces hay que dar advertencias yo les quiero compartir cinco advertencias de los escollos las rocas los bancos las aguas envenenadas porque lo mismo que cuando estoy en la iglesia yo no puedo sino desear que ustedes sean felices eso es lo que yo deseo ya tenemos la introducción con las tres frases y ya tenemos un gran principio sacado de San Agustín somos caminantes y el único que nos puede llenar es Dios a cada uno sobre esa base cinco advertencias ¿cuáles son? pues las advertencias ¿de dónde vienen? vienen de los errores cuando uno ha visto que un barco se ha estrellado contra las rocas uno dice la próxima vez que me inviten a la cena de pan y vino voy a contarle a la gente sobre esas rocas para que no se estrellen contra esas rocas las advertencias las advertencias ¿de dónde vienen? de los errores que uno ha visto o sea que cuando digo que le voy a presentar cinco advertencias es como si le dijera le voy a presentar cinco errores que yo he visto que cometen las parejas para que usted no lo cometa cinco errores empecemos primero el primer error muy frecuente bueno todos son frecuentes la gente prepara mucho la boda y prepara poco el matrimonio lo hablábamos hoy en nuestro encuentro de educadores la gente le repito primer error la gente prepara mucho la boda pero prepara poco el matrimonio ese es un error muy grave tengo una amiga que es bastante joven y la razón por la que ella es bastante joven es porque cuando yo la conocí era una niña muy pequeña pero todos crecemos esta muchacha se enamoró perdidamente de un muchacho está pues en una ilusión una cosa la familia del muchacho nunca estuvo de acuerdo con esa relación ellos se casaron a escondidas porque nosotros nos amamos entonces se casaron a escondidas después después de que la familia del hombre se dio cuenta que él se había casado a escondidas pues más o menos lo metieron en una prisión familiar es decir han luchado por todos los caminos para separar para destruir ese matrimonio y el muchacho que se casó a escondidas hace semanas que no se comunica con su esposa porque se supone que mi familia no me deja oiga esa historia que parece de ciencia ficción esta chica que sigue enamorada ilusionada flotando suponiendo deseando me causa tanta ternura y me dice nosotros somos una pareja feliz y cual es la prueba de que son una pareja feliz me manda copia por internet de las fotos de la boda mira en la boda hasta el calvo le sale pelo en la boda hasta el feo sale bonito no hay un refrán que dice que no hay novia fea me da tanta ternura pero me da tanto dolor esta muchacha presenta como argumento de que somos el uno para el otro las fotos de la boda y uno mira las fotos de la boda ustedes vieron esa cara claro que ella es mucho más bonita que yo pero la carita de ella ella flota ay el beso el abrazo el traje los pajecitos las flores la champaña esa que se toman yo no sé cómo es que se la toman que meten así los brazos esas son las pruebas de que somos felices esas son las pruebas de que estamos hechos el uno para el otro todos los detalles de esa boda minuciosamente planeados en qué momento entra a sonar el violín la foto perfecta el pétalo en el aire esa no la toma cualquiera esa no es cualquiera aquí hay gente que está casada y no tiene foto del pétalo en el aire el pétalo en el aire requiere un fotógrafo de 10 mil dólares en adelante porque tiene que captar el momento en el que ella agarra el buque y sale una hojita y la agarró en el aire pétalo en el aire el momento en el que ella le va a dar el beso y esos labios de esa chica brillan con un lápiz labial que vale no sé cuántos cientos de dólares la gente prepara la boda la gente no prepara el matrimonio que tiene de extraño que el matrimonio no dure si no lo prepararon lo que estaban preparando era que la boda la boda y por supuesto lo que sigue a la boda es decir su luna de miel luna de miel en lugares exóticos de nuevo con unas fotos perfectísimas yo estoy por pensar que esas parejas le pagan al fotógrafo también la luna de miel ese es un gran error por favor menos dinero para la boda y más dinero para la vida de hogar y la vida de matrimonio menos tiempo preparando la boda y más tiempo preparando el matrimonio y cuál es la gran diferencia entre preparar la boda y el matrimonio preparar el matrimonio es poner en sintonía dos historias dos vidas dos corazones dos mentes cuál es la gran herramienta para preparar el matrimonio la gran herramienta se llama conversación diálogo preguntas y respuestas y aquí viene el segundo punto dijimos que eran cinco vamos para el segundo el segundo punto es las parejas las parejas están dialogando demasiado poco demasiado poco poco ¿qué es dialogar? dialogar no es pasarse las fotos de la última fiesta reírse mirando la cara que hiciste en el último paseo preguntar al fin cómo te fue con lo de la universidad aunque ya eso está un poquito mejor como tema de diálogo dialogar para preparar el matrimonio es hacer las preguntas incómodas las preguntas difíciles las preguntas en donde han de ir buscando su sintonía estas dos historias estos dos corazones estas dos mentes preguntas como por ejemplo preguntas como por ejemplo cuando tengamos hijos ¿tú qué has pensado sobre la educación de nuestros hijos? responde él y dice para mí lo más importante es que hagan un bachillerato bilingüe internacional que los deje capacitados para un futuro profesional desde el principio responde ella para mí lo más importante es una institución que les brinde los valores morales éticos y que sea compatible con la fe de mi familia te das cuenta que no son completamente opuestos pero tampoco van exactamente por el mismo lado si ese tema no se habla nunca ¿qué crees que va a pasar cuando llegue el embarazo cuando lleguen los hijos? ahí vienen las divisiones ahí vienen las estrelladas y conflictos fue un tema que no se habló faltó hablarlo y es un tema muy importante muy importante ¿qué tendrán que hacer hablar? pues yo no estoy del todo de acuerdo contigo sigue él hablando es un ejemplo ficticio por supuesto pero se acerca a temas reales él sigue hablando a mí me parece que la parte religiosa para eso está tu mamá que se la pasa rezando todo el día y al fin y al cabo nosotros somos muy amigos de los padres y ahí la parroquia ayuda con eso más bien me parece que la falta de un segundo o un tercer idioma si es un daño que les estamos causando a ellos ella vuelve a hablar lo de los idiomas es importante pero también los idiomas se pueden aprender después en la vida no es lo más importante además he visto que en muchos de esos colegios bilingües los ejemplos y las amigas y los amigos que se consiguen no son exactamente los que yo quiero para mis hijos ¿qué están haciendo ahí? alguien podría decir están discutiendo no es una discusión es un diálogo quizás en ese primer encuentro van a llegar van a llegar a esta conclusión mira dejemos este tema así hoy no nos vamos a poner de acuerdo pero les voy a dar una recomendación de nuevo pensando sobre todo en los jóvenes aprendan a tener sus desacuerdos con la ropa todavía puesta los desacuerdos con la ropa puesta porque si empiezan a tener desacuerdos cuando ya se han desnudado ya han tenido relaciones y ya hubo dos abortos y ahora viene otro hijo y entonces nos vamos a casar es muy tarde un desacuerdo en esos momentos los desacuerdos tienen que suceder con la ropa puesta me perdonan si esto suena un poquito vulgar pero es para que nos entendamos todos los desacuerdos con la ropa puesta ¿por qué? porque suponte que ese hombre de la historia que te estoy echando suponte que ese hombre después de tres rondas de conversaciones un día le dice a su enamorada a su novia con la que se supone que un día se iba a casar mira sabes una cosa si para ti es tan importante el asunto de la religión y la religión y la religión ¿por qué no te entraste y te quedaste de monja de una vez? cuando ya le suelta esa bofetada a ella ella que todo el tiempo ha tenido la ropa puesta se da cuenta este no es un hombre para escribir una historia juntos entonces ella le dice en tono bajo no me respetes y no te metas con mi Dios responde este hombre con un grito yo me meto con Dios o con quien se me dé la desgraciada gana ¿entendió? ese día esa muchacha ¿entiende? este no es esto no va a ser tiene una mirada soñadora tiene un aroma delicioso tiene un tono de voz que me fascina nadie baila mejor que él pero este no es el día que esa muchacha entiende eso le dice bueno ya me gritaste ya me insultaste sabes de que le doy gracias a Dios ese Dios del que tú te burlas le doy gracias de haber conservado mi cuerpo para un hombre que si me merezca lárgate y ella se va con su ropita puesta aprendan muchachas aprendan muchachos a discutir con la ropa puesta porque las parejas están dialogando demasiado poco esa es la segunda advertencia le dije que eran cinco la segunda advertencia es esa se necesita muchísimo 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 más diálogo y hay que hacer las preguntas incómodas en una convivencia una vez me decía un muchacho muy inteligente que casualmente se parecía a usted físicamente un muchacho muy inteligente me decía padre usted siempre habla de las preguntas difíciles y las preguntas incómodas ¿cuáles son esas preguntas? ah resulta que nosotros somos iglesia católica y como decía Pablo VI la iglesia católica es experta en humanidad las preguntas incómodas son fáciles de encontrar porque la iglesia católica tiene la experiencia de algo que se llama la vida religiosa en la vida religiosa ustedes saben que hay tres votos pobreza castidad obediencia ¿y cuáles creen ustedes que son las preguntas incómodas las que tienen que ver con el dinero o sea la parte de la pobreza con el afecto y el sexo o sea la parte de la castidad y con las decisiones o sea la parte de la obediencia de manera que si usted quiere tener buenas conversaciones con su novio o con su novia haga las preguntas incómodas ¿y cómo hago para acordarme de las preguntas incómodas? son los tres votos lo que tenga que ver con el dinero ¿cómo vamos a manejar el dinero? ¿qué pasa con el dinero? lo que tiene que ver con el afecto y el sexo y lo que tiene que ver con las decisiones ¿llevamos cuántas dificultades? ¿cuántas advertencias? no esto está grave la gente lo que tiene es hambre la gente está en otro mundo ¿cuántas advertencias llevamos? dos dos 16 personas dijeron dos tres despistados dijeron una llevamos dos ¿cuál fue la primera? aquí la mesa que siempre ha sacado la cara a ver ¿cuál fue la primera? ah ve que sí está en la mesita yo voy a seguir hablando les dice a ustedes la primera es la gente prepara mucho la boda pero poco el matrimonio la segunda ¿cuál es? falta diálogo real diálogo real de los temas difíciles no hablan de esos temas y yo le agregué otra cosa por el camino no le dije únicamente hablen de los temas difíciles sino dije hablen de los temas difíciles con la ropa puesta me gusta esta mesa realmente hablen de los temas difíciles con la ropa puesta de modo que si el tal novio ese no sirve para nada ese día me vas a agradecer no haberte desnudado en cambio si el novio no sirve para nada el día que rompiste con él vas a sentir dolor y vergüenza y rabia contigo misma yo para que me entregué a ese mequetreje entonces hablen los temas difíciles con la ropa puesta esa es la segunda recomendación para no caer en el segundo escollo vamos 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 con la tercera todas tienen que ver con el noviazgo todas tienen que ver con la preparación de la boda a ver si Dios me ayuda y puedo redactar bien esta frase dice así si quieres conocer a tu pareja mira como trata a otras personas y no solo a ti repito si quieres conocer a tu pareja mira como trata a otras personas y no solo a ti ¿por qué? porque existe una cosa en el ser humano hombres y mujeres que se llama cortejo eso existe también en los animales todos hemos visto seguramente de esos especiales de la National Geographic donde presentan el cortejo de las gaviotas eso hasta las hormigas tienen cortejo no hay cucaracha por fea que sea que no haga algún tipo de cortejo hasta los sapos aprenden a picar el ojo todos tienen su modo de cortejo pero los más bonitos para mi gusto son los de las aves hacen una vueltecita así hacen otra vueltecita así luego sube el piquito luego baja el piquito luego hace otra danza para aquí y todas esas danzas que le hace a la parejita a la hembra ¿para qué se las hace? para atraer su atención lo mismo el pavo real despliega ¿qué es lo que despliega el pavo real? el Audi ¿no? el BMW el Mercedes Benz lo despliega o como ese muchacho que metió todo el sueldo en un Rolex si ganaba plata pero tuvo que meter varios meses de sueldo para el Rolex super reloj claro en la primera cita con la enamorada cada rato miraba la hora espérate a ver sí parece que sí eso es parte del cortejo hablando en serio el cortejo ¿qué es? el cortejo es el esfuerzo de presentar usted su mejor versión entonces cuando ese hombre está en un proceso de conquista mira es capaz hasta de subir la barriga es capaz y se sostiene sostiene 45 minutos el tipo con su barriga sumida hola mi amor ¿cómo estás? no sé qué tal y el hombre aquí eso se llama cortejo está en proceso de conquista está mostrando su mejor versión entonces sume la barriga ¿qué pasa? hay cosas bonitas ellas también ellas también claro cuando saben que va a venir ese hombre que es el hombre es que no es uno más ese es el hombre es que es mi hombre cuando ella sabe que va a venir su hombre entonces se organiza se peina se depila se perfuma ella ella que está tratando de presentar su mejor versión ¿cuál es el peligro? que el noviazgo se vuelve mentiras porque él está presentando su mejor versión recuerde usted por ejemplo un poquito entonces está bien al contrario el trote es acá entonces ¿qué pasa? ponle cuidado cada uno está presentando su mejor versión eso quiere decir que si este tipo por ejemplo es un mal geniado él sabe que no puede dejar que el genio se la gane cuando está con ella entonces se trata de disimular los rasgos negativos y exhibir como el pavo real los rasgos positivos ustedes tienen que responder bien porque ustedes son la mesa que se supone que son el ejemplo aquí si no los cambio por otra mesa entonces el pavo real exhibe ¿no? entonces como el tipo es mal geniado pero mal geniado esos que mastican piedras de esa clase de hombres que no respiran sino que bufan pero como él está en conquista en proceso de conquista no puede mostrar esa dimensión entonces él se contiene se contiene se contiene cuando ya se desfile de ella bueno mi amor que descanses llega a su casa y pega un rugidor pero ya ya no lo oye el problema cual es que si se llegan a casar ahí si lo oye ahí si lo oye entonces los noviazgos están llenos de muchas mentiras muchas mentiras yo asocio esto con la promoción vocacional mi querido padre José yo lo asocio con la promoción vocacional porque yo digo que a veces hacemos una promoción vocacional que también es como mentiritas como que solo presentar lo hermoso lo bonito lo maravilloso de ser sacerdote y vas a ser sacerdote y el sacerdocio y eso es verdad pero ser sacerdote también tiene momentos muy duros y el sacerdote también se enferma y también se cansa y le tocan lugares difíciles entonces estamos en el tercer punto tercer punto y en ese tercer punto que estamos diciendo conoce a tu pareja no solamente como te trata a ti sino a los demás porque es muy difícil para una persona disimular con alguien es decir por ejemplo con la novia es muy difícil pero lo logra lo que es todavía más difícil hasta llegar al punto en que es imposible es disimular en todas sus demás relaciones entonces ¿qué debe hacer una muchacha inteligente? una chica inteligente ¿qué debe hacer? no debe mirar únicamente cómo me trata él a mí porque claro como él está en proceso de conquista ¿cómo crees que la va a tratar? mi amor mi dulzura mi reina mi preciota así es como la va a tratar a ella si esta chica es inteligente dice así me trata a mí por ahora por ahora porque en el noviazgo todo les parece tierra todo les parece bello ay mi amor tú tienes una forma de estornudar todo les parece bello la chica inteligente examina el entorno de él este hombre es gerente en una empresa gerente ¿cómo trata a los empleados? ¿ah? ¿eh? entonces el ingenuo pobrecito la invita a ella mira ya que tienes que hacer la vuelta de tu banco pásate por mi empresa y él enfatiza el mí ¿no? pásate por mi 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 empresa la mía porque yo tengo empresa la chica es una chica inteligente ¿cómo dicen a los de Santiago? ¿Santiague? ¿Santiagueños? bueno esta es una chica santiagueña pero véala bien inteligente ella claro perfectamente vaya a la empresa del enamorado cuando va acercándose a la oficina de él la secretaria le pregunta la señorita tiene entrevista con el doctor si él me dijo que viniera yo soy Rosana Martínez bueno si claro espérenle un momentito que ya va a salir mientras ella está esperando le oye los gritos y las humillaciones con que está maltratando a una de las secretarias ahí en esta empresa no existe nadie más torta que usted no sé ni por qué la contraté vaya repita eso a ver si logra algo vaya pero pronto antes de las 8 quiero ese informe lárguese que hace ahí sentada y deje llorar sale esa secretaria secándose los ojos entra mi amor esta es una santiagueña inteligente este hombre por ahora por ahora no le va a hablar así a ella por ahora pero esperemos dos años esperemos tres años esperemos cinco años y a ver cómo la va a tratar a ella resulta que esta chica tiene familia y entre la familia tiene una abuelita que padece de alzheimer esta es otra historia otra pareja distinta el muchacho le pregunta oye y tu tía no nos va a acompañar en la cena de navidad tu abuelita dije no tu abuelita no nos va a acompañar en la cena de navidad ay no es que mira ella no se le entiende nada y no eso es un problema y ella es aburrida no eso es una complicación en casa hemos determinado simplemente que ella se queda allá en su cuartico y allá está bien con la enfermera enferma aislada con la enfermera y cuál es la actitud de la flamante novia que me conseguí que no nos daña la reunión ay que pereza la otra vez nos dañó la reunión imagínate que estábamos empezando a tomarnos la sopa y a esta ay es que mi abuela es así mi abuela es tan jarta es tan aburrida ella no se le puede invitar a nada se pone a mezclar la gelatina con la sopa no eso que asco eso fue un problema quedamos mal frente a los invitados ese día estaba el alcalde comiendo ahí no te imaginas la vergüenza el muchacho muchacho santiagueño inteligente toma nota inmediatamente toma nota después de que ella ha contado su manera de ver a su abuelita discapacitada agrega esta frase pero bueno ya dejemos ese tema lo importante es que mi pichoncito llegó si te mojaste mi pichoncito mi amado muah 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 y él le recibe los besitos pero ya se dio cuenta a esta muchacha lo único que le interesa es su su fiesta sus cosas su alegría y los demás que se hundan o que se pudran o que se vayan resulta que esta muchachita la de la abuela con Alzheimer tiene 29 años de edad resulta que el novio tiene 38 años de edad y lo que ella no sabe es que en la familia del novio hay 3 casos de Alzheimer o sea que posiblemente el siguiente es el de aquí a unos años y ahora que sigue para mi con esta tipa que sigue para mi con esta novia esta es de las que va a sacrificar un domingo por la tarde para estar con el esposo con Alzheimer no parece por eso consejo número ¿qué? me paso para esta mesa ustedes no vieron más de un día 3 llevamos 3 el tercero es este mira como trata a los demás no solo a ti porque cuando uno es joven así como usted yo también tuve harto pelo que lo mira a uno así como humillante seguido en su millón yo también tuve harto pelo cuando uno es joven y es bonito uno es simpático pero es ahí donde se necesita ser más inteligente es ahí donde se necesita cuarta advertencia la cuarta advertencia muy importante es examina la generosidad con los que no pueden pagar jesús jesús en el evangelio nos da una pista muy interesante jesús dice cuando vayas a ofrecer un banquete invita a los que no te pueden pagar para cristo un sello de un cristiano es que es capaz de hacer esa clase de invitaciones el tema profundo que está aquí se llama lógica de la transacción hay seres humanos que solamente dan cuando esperan recibir si tu novia es catequista por ejemplo ese es un buen síntoma tiene un compromiso con su fe un compromiso con la comunidad y el día en el que tu querías invitar a tu novia para el paseo más hermoso mira nunca hemos conocido siendo panameños no conocemos el ismo vámonos a conocer el ismo con la ampliación que le hicieron está la fecha está el hotel está todo el paseo perfecto y le cuenta sus planes este muchacho a su enamorada y ella baja la mirada y dice yo no sé qué decirte amor no sé qué decirte es que ese fin de semana tenemos una misión especial en la diócesis y yo me comprometí para ir a la parroquia más lejana no sé cuántas horas este hombre santiagueño inteligente por supuesto este hombre siente rabia porque era la fecha perfecta porque estaban buenos los precios porque todo iba a funcionar pero como es inteligente él se da cuenta de algo ¿por qué mi amada está haciendo esto? porque tiene un corazón generoso porque tiene un corazón bueno porque en esa parroquia distante no le van a dar gran dinero no es por dinero que lo hace ¿por qué lo hace? porque tiene un corazón generoso yo les digo una cosa si pasan los meses y no se ve que asome la generosidad por favor enciendan enciendan alarmas de ese color alarma roja enciendan la alarma la generosidad es una flor que brota espontáneamente en el corazón que está dispuesto a dar de sí a sacrificarse y te digo una cosa no se hacen hogares felices sin sacrificio sin sacrificio no existe pero no va a haber sacrificio si no hay generosidad y la generosidad se nota no en lo que tú pides sino en lo que la persona muestra desde sí misma espontáneamente este muchacho inteligente primero le dio rabia porque él quería pasar un hermoso fin de semana junto a su muchacha junto a su novia pero tuvo la suficiente inteligencia para darse cuenta lo que yo tengo cerca es una joya esta es una joya se da cuenta esta chica vale esta es muy valiosa eso es apreciar la generosidad última recomendación vamos llegando al final de esta reflexión última cuidado con los que nunca piden perdón cuidado en los hombres en nosotros los varones la falta de pedir perdón suele ser una señal de soberbia una señal de arrogancia una señal de machismo y de imposición nunca pedir perdón yo nunca me equivoco grave que vida se va a poder hacer con una persona así que felicidad va a haber con una persona que nunca pide perdón grave la falta de pedir perdón en la mujer suele ser señal de otra cosa distinta puede ser soberbia pero puede ser señal de algo a lo que yo le tengo mucho miedo y es mantener una supuesta autoridad moral para poder siempre criticar a un ser inferior que es el varón entonces hay mujeres que nunca piden perdón para tratar de mantener una apariencia de que yo soy la que nunca ha fallado aquí el único que ha fallado es usted usted es el que ha fallado yo no y por mantener esa imagen la mujer no pide perdón entonces cuidado con el hombre que nunca pide perdón porque es señal de que tiene una pretensión de dominación y soberbia pero cuidado con la mujer que nunca pide perdón que nunca se disculpa porque es una pretensión de superioridad moral para mantener humillado al hombre vamos a ver si con la ayuda de las dos mesas amigas que tengo sobre todo esta vamos a ver si podemos reconstruir los cinco consejos porque fueron cinco vamos a ver somos capaces o si no se cancela por favor la cena vamos a ver vamos a ver si podemos reconstruir los cinco consejos primero ¿cuál es el primero? cuidado con preparar mucho la boda y preparar poco el matrimonio hasta ahí sigue habiendo cero segundo cuidado porque las parejas no están dialogando dicho en términos positivos por favor dialoguen incluyendo los temas difíciles y con la ropa puesta que me gustan estos sacerdotes que tienen claro el tema de la ropa dialoguen los temas difíciles con la ropa puesta tercero no mire solamente como te trata a ti mira como trata a los otros ahí es donde se conoce mejor a la pared porque mientras él esté con los ah los pajaritos esos que son todos chistosos como hacen así sus vueltecitas y luego sacuden así la cola y ahí es donde muestran el Rolex y mi empresa mía 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 ese es el punto número tres punto número cuatro examinar la generosidad espontáneamente porque claro si usted está de novia y le dice mi amor no será que tú me puedes conseguir un pedazo de la luna mañana temprano te lo tengo claro lo que tú pidas te lo va a conseguir pero lo interesante es la generosidad sobre todo la generosidad con los que no pueden pagar ahí es donde se conoce un buen corazón y finalmente quito cuidado con los que no piden perdón bueno esas son las advertencias yo pienso que si ustedes aprovechan advertencias como esas yo pienso amigos queridos que vamos a tener familias mucho más felices la felicidad no es una meta es una manera de viajar y es importante que sepas que la felicidad no es imposible la felicidad cuando vamos buscando a ese Dios es el único que puede llenarnos es posible y así como yo les puedo decir por la misericordia de Jesucristo soy un sacerdote feliz así también deseo que ustedes cada uno de ustedes en su vida de pareja y en su vida de familia sean muy felices que Dios los bendiga aplausos 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 de Jesucristo